Este día ha dado inicio la actividad de muralismo en el Parque Central José Cecilio del Valle de Choloma Cortés para dar una nueva imagen a la ciudad. Así es, realmente estamos con inicio el festival de muralismo, más que todo es un ensayo de muralismo por el hecho de que nunca se había hecho aquí en el municipio de Choloma y con esto queremos dar a conocer a la gente todo lo que tenemos en Choloma, como ser la flora, la fauna y tenemos artistas 100% cholomeños, el día sábado, domingo, el fin de semana se nos van a anexar algunos pintores que son de otros lugares, no son de Choloma. Cabe recalcar que los que están aquí son 100% cholomeños, los que están el día de hoy. ¿Estos artistas tienen la libertad de hacer las figuras, los dibujos que ellos desean? Claro que sí, se les ha dado algunos temas y ellos hacen sus bocetos y posteriormente, como pueden ver ellos están ahorita pintando en los fondos y van a ir sacando las luces, los colores, sombras, luces y las imágenes. ¿Cuántos serán los lugares en el Parque Central que estarán siendo llenados con este muralismo? Pues en el Parque Central pintaremos todo lo que son columnas, todas las columnas porque son bastante anchas además de eso se va a pintar el ferrocarril, el edificio del ferrocarril, la biblioteca, la Escuela Costa Rica y así otros lugares que son céntricos. Estas actividades son 100% apoyadas por el alcalde Gustavo Mejía. Así es, eso es lo mejor, ¿verdad? Que nuestro alcalde nos está apoyando 100% en todas nuestras actividades como igual la actividad del fin de semana, ¿verdad? Que el alcalde siempre dice presente ante todos los proyectos que nosotros planificamos. Por su parte, Dina Galo, artista plástica hondureña, informó sobre los artistas cholomeños que se sumarán a la actividad donde mostrarán sus dotes artísticos que implementarán en diferentes temáticas. El evento del muralismo lo estamos haciendo esta semana con artistas cholomeños del municipio. Está Brian, tenemos a Onan, que ustedes ya lo conocen, trabaja muy bien. Tenemos a Daniel y el fin de semana que se nos integran otros artistas, ¿verdad? De otros municipios. Si nos puede mencionar, ¿cuáles serán estos artistas que se estarán sumando para poder darle una mejor vistosidad al Parque de Choloma? Ok, uno de ellos es Aksa Meléndez, es de Yohoa, muy buena amiga mía, también muralista. Creo que ya han conocido los trabajos de ella por todo el país. Ella es una de las que vienen a apoyarnos a este evento. Y les hago una cordial invitación a todas las personas o los jóvenes de la comunidad que quieran apoyarnos, aportar un granito de arena, que vengan a dejar su sello artístico en cualquiera de las partes que tenemos disponibles para pintar aquí en el parque. A cada uno de los artistas que se van a dejar venir se les ha asignado una temática. Así es, se han asignado temas de acuerdo, resaltando la cultura de nuestro municipio, ¿verdad? Como ser las cascadas de Locotillo, los monos cara blanca que tenemos aquí y así un sinfín de temas, ¿verdad? El objetivo principal es obviamente darle una nueva imagen a este parque central de Choloma. Correcto, lo que queremos hacer es fomentar el turismo, ¿verdad? Que la gente venga a Choloma, que no solo lo vean como una industria maquilera, también que digan, ok, voy a ir a Choloma a tomarme una foto, voy a ir al parque a tomarme una foto. Y esto haciendo conciencia de que cuidemos nuestro municipio, que lo mantengamos limpio y que podamos disfrutar, ¿verdad?, de la belleza que tiene Choloma resaltando más.